El rebosamiento de aguas negras está afectando seriamente a vecinos de la colonia 10 de abril y poniendo en riesgo la salud de sus hijos. Dicho problema se está suscitando en la 40 avenida Entre 14 Norte, donde por tres días estuvo rebosando el drenaje sanitario, dejando un mal olor por toda la cuadra y un ambiente insalubre para las familias que habitan por el lugar. Vecinos del lugar mencionan que lo reportaron varias veces a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cozumel, pero que estos solo fueron, checaron que esté rebosando las aguas negras y solo se dieron a la tarea de tirar pedazos de pastillas de cloro para disimular la peste del agua. Pues siempre rebosa, igual siempre cuando llueve, siempre, si en tres días. Acabó la lluvia y empezó a rebosar después, en que apesta mucho. Los señores le ponen el cloro y se van y dicen que siempre reportemos y no hacen nada. No, no han hecho nada, nomás vienen, ponen el cloro y ya estuvo y se van. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así, siempre que llueve. Nunca lo reparan, nunca lo abren para que lo chequen. Sí, solo cuando llueve, pues lo de acá se niega también lo de por acá y la lluvia rebosa, bueno, como que rebosa así y sale el agua negra así encima. Sí, el olor de cloro, el cloro, sí. Cuando sale el olor, se apesta el olor y el olor, como sientes como olor de cloro. Bueno, pues nunca vienen a verlo, creo, porque nosotros estamos rentando acá. Pero la verdad, nunca veo que pasen a checar algo. Se van, el carro, se va el carro, sí. ¿Nunca lo han reparado? Para nada, nada más lo tiran. Como, por ejemplo, anterior creo, como que estaba rebosando ahí el agua, pasaron el anterior, lo tiraron, estaba más negado lo de acá. Pero veo que usted está bajando. Afecta a los niños así. Pues apesta mucho, a veces ya no podemos estar acá, porque ni comer se puede por el olor. Sí, es malo para los niños ese olor. Pues no, solamente vienen a tirar eso, ¿qué es cloro, creo? No sé. Solamente eso vienen a ser, ya lo reportamos varias veces, pero no hacen nada. Sí, estuvo muy feo y mi esposo no sabe qué hacer también, porque por la niña que se puede enfermar, sí. Con imágenes de Atrame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún. Atrame Tancur, reportó para Notivisión, David Batún.